Shadoune. Shadoune. En mis comentarios siempre me preguntan, pero Shadoune, ¿por qué hablas laro? ¿Por qué hablas así? ¿Eres chino? ¿Por qué pronuncias las R's como L's? ¿Tienes una enfermedad quizás? Me dicen, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde estás? Y yo siempre, tío, ¿no se ve que soy francés? ¿No se ve que no soy español? ¿No soy mexicano? ¿Soy argentino? ¿No soy de América del Sur? ¿No soy español hablante, tío? ¿Yo soy francés? Por favor, perdóname por no hablar tan bien español. Español es gracioso, así que por eso lo hacemos. ¿Mi español es gracioso? No, eh, no. Yo soy español, señor, ¿vale? Yo soy español, mi español es tan perfecto. Y bueno, he tenido la idea de este pequeño video donde os cuento la vida de un francés, chicos. Y bueno, chicos, hoy quizás os cuento el origen de Shadoune y por qué un francés como yo está en la cubierta española. Os cuento todo. Pero antes de eso, eso es un clip de yo jugando UHC en francés. Quizás os puede interesar, ¿no? Es un pré団 de la cabina. Buen chance. Salut, mec. Ok, devolvez mettre en feu, devolvez mettre en feu. Ah, tu es mis en feu. Je vais ? Ah, Dame. ¿T'as besoin d'aide ? J'y'arrive. OK. J'ai mis un chénage en feu. Yo estoy en train de me fight a l'arc contra un mec, Lilo J'ai mis un potion de poison Ok, je vais tuer Je suis en train de battre la scuriclose Merde Y bueno chicos, si quieren ver más videos así de OHC, pueden suscribirse porque estoy subiendo una vez por semana una pantalla de OHC así. Pueden ver más en la descripción. Si chicos, así se juega el PVP y el OHC en Francia. Como ven, si hablas francés durante el PVP, eres 10 veces mejor que normalmente. Por ejemplo, mi ping. A ver, vamos a hacer un split test. A ver cuánto internet tenemos. El ping. Bueno, vivo en París, supongo que tengo, no sé, un poco de ping. Dos. Bueno, me lena un poco. Jajaja. ¿Y ven cuántos megas tengo? Eso chicos, eso es ser francés. Eso es ser jugador francés en la comunidad francesa. Así se juega. Es lo normal, ¿sabes? Eso es internet medio. Bueno, bueno, ¿sabes? Así es chicos. Lo siento, hay que convertirse en francés y vivir en París para ser tan bueno como yo. Es que mirad, entonces, para contaros la historia de por qué entré en la comunidad española, aunque soy francés. Entonces, básicamente, yo jugaba en un servidor inglés de OHC en 2013, donde yo era el mejor. Y Rich y Sadie se conectaron en ese servidor. Yo ni sabía que eran youtubers, ¿sabes? Y eran los únicos que me daban pelea. Y entonces, una vez, me mataron. Después de tres meses en el servidor sin morir, ellos me mataron. Y bueno, me quedé como, what the fuck, ¿están? Bueno, en PVP, eso no es medio normal. Y entonces, así conocí Rich por la primera vez. Y después me fui en un servidor de Rich, porque vi que él tenía un canal de YouTube y un servidor y todo. Era el servidor de Dynamic Gamers. Y en ese servidor, que se llamaba Dynamic Gamers, encontré Rubik, Chris, Counter y los demás. Y bueno, había un modo de juego que me molaba muchísimo, que se llamaba Rey de la Pista. Y ellos me invitaron a su equipo, porque yo era muy bueno de crear con el arco. Y bueno, yo hablaba inglés a esta época, no hablaba casi español. Y ellos me dijeron, bueno, tú puedes entrar en PonySwag, nuestro equipo de PVP, pero no hablamos inglés. Hablamos español, entonces tienes que aprender. Y entonces, hicimos partidas de PVP, torneos de PVP en Overcast Network en español. Y yo como casi no sabía español, entonces, y tenía que aprender muy muy rápidamente jugando a Minecraft. Es que al principio, al principio, miran mi nivel de español. ¿Te ganas el counter? Sí, pero tienes que... Pienso que vaya a subir eso. ¡Cola malo! ¡Ah, comba épico! ¡Patatas! ¡Patatas épico! ¡No, la patata es más fuerte, no! ¡Lol, Chris! ¡No, la patata es fuerte! ¡No! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Una me sigue! ¡Una me sigue! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Tú me dejaste! ¿Qué pasa? ¡Ti! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcarle el primero punto! ¡No! ¡Logazo! ¡Murió! ¡Gol! ¡No! ¡Tiene espada! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Gol! ¡Y es! ¡Es buqueado! ¡No! ¡No! ¡Tenéis un defensor! ¡Oh! 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 ¡Epica! ¡Lol! Y ahora como, yes, ok, quizás vamos a la derecha, oh sí, sí, la baguette, we will, el mulet, pero poco a poco he podido aprender con Rubik en español, con todo el mexicano, que es el argentino y todos los demás del equipo. Y por eso yo no tengo un acento español, pero más un acento sudamericano, porque supongo que hablé más con sudamericanos que españoles jugando Minecraft. Y para ti, Shadune, ¿cómo es la vida de todos los días? Bueno, la verdad es que muchos creen que hablo español o que mi familia es español, pero nada de eso. Yo siempre he vivido en Francia, siempre he vivido en París y hablo francés todo el tiempo, como mi idioma natal y mi idioma de todos los días es el francés y casi nunca hablo español, aparte de jugar Minecraft con españoles. Y hoy con mi canal español, que tiene 90.000 suscriptores y estoy muy orgulloso de esto, pues la mayoría de la gente muy cerca a mí, como mi familia, saben que hablo español jugando videojuegos y unos miren mis videos. Y bueno, la verdad es que es bastante gracioso, porque hay mucha gente que me preguntan, oh, ¿cómo aprendiste el español? Por ejemplo, porque me dicen, wow, hablas muy fluidamente. Y los digo, pues, yo aprendí español jugando Minecraft. Y se quedan como, what the fuck, un videojuego, pero ¿cómo hiciste? Pues yo aprendí hablando con gente online y todo eso. Y bueno, creo que es una buena lección que puedes aprender muy bien un idioma solo jugando, solo divertindo, joder, es muy difícil esta palabra. Teniendo diversión, solo hablando con amigos. Y bueno chicos, una ventaja de ser el francés Franchute que habla español es que puedo pasar en los videos de Chris Green. Bueno, mi querido amigo pelrojo, hace mucho te conozco. Creo que soy yo tu amigo pelrojo, ¿no? Sí. ¿Por qué no tienes muchos amigos pelrojos? No. Uh, Chris es guapo. A ver. Me pusieron la canción de P90 en francés. Escuché un poquito esa canción para que te des una idea de cómo va el tono. Venta, C90. En Francia existen los turros, tipo gangsta o los tipos que son malotes. Sí, obvio, hay de todas partes. Bueno, en París, yo vivo dentro de París. La gente es súper bonita. Bueno, es un poco resistente casi, pero... Y afuera, más fuera de París, pues más gente... Ah, estoy haciendo rap, ¿y qué vas a hacer? Y bueno chicos, la verdad, hablar español fluidamente como eso en Francia a veces puede haber momentos un poco graciosos. No sé si saben, pero yo soy ingeniero en la vida real, en una empresa de telecomunicaciones. Y bueno, hay bastantes españoles ahí de origen. Y uno sabe que hablo español fluidamente y me ofreció un diccionario francés-español. Pero uno muy especial. Se llama Adonf, que es una expresión francesa. Y no es un diccionario normal. Dicen el español que nadie te enseña. Y bueno, es un diccionario muy gracioso que me ofrecieron y que me permití aprender expresiones o insultos o cosas así españoles que nunca iba a aprender yo. Y bueno chicos, creo que con este diccionario voy a poder aprender español aún más fuerte. Por ejemplo, ahora sé que yo conozco la palabra muermo o ocupa o ostra. ¡Ostras! Eso conozco gracias a Chris o Rubik, no sé. ¡Ostras! A ver, por ejemplo, una palabra que nunca escuché en mi vida es piltrafa. Y también con las palabras hay ejemplos, obviamente. Por ejemplo, estás hecho una piltrafilla. Bueno, sí, piltrafa o piltrafilla, dice. Bueno, no sé realmente lo que se diga, pero parece que es un insulto. ¡Oh! La palabra pedo que Chris me la aprende el otro día. ¡Pedo! Significa quit-murge. A ver, y dicen, nos agarramos un buen pedo el viernes, ¿verdad? Ah, pero no es el pedo que Chris me aprendió. Ese es el pedo de alcohol, parece. Y a ver, quizás os puedo aprender unas palabras francés. Por ejemplo, ¡Lol! Ok, ok, tengo una buena. A ver, con la palabra cu, que significa culo en francés, hay una expresión que se llama ¡Havoir le culo de la nuit! En español dice tener una flor en el culo. ¡Lol! Y bueno, es muy gracioso porque ¡Havoir le culo de la nuit! Que es la expresión francés que significa tener una flor en el culo, literalmente significa tener el culo lleno de noodles. Como de pastas, ¿sabes? Es muy raro como expresión. Dicen, Y la lúquibor de nuit y la heredad de la maison y todo inconnu tiene una flor en el culo ha heredado la casa de una tierra que no conocía. Vale. Chicos, con este diccionario voy a aprender tantas cosas y mi español se va a subir al 100%. Y bueno chicos, en este video intentamos algo un poco diferente. Espero que os haya gustado, aunque no es totalmente Minecraft, pero es sobre mi vida, mi vida de Franchute en la comida española. Pero obviamente es que muchos me conocen así, el francés o el Franchute, el francés de Minecraft español. Y bueno, si tienen ideas de videos así, un poco diferentes sobre mi vida o sobre el hecho que soy francés, pues pueden ponerlo en los comentarios. No olviden poner un like si os ha gustado el video, pueden suscribirse, tocar la cosa que hace Ding Dong, sígueme en Instagram y en Twitter para saber más sobre mi vida de Franchute. Yo soy Shaguni, el francés, y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.